Una presunta organización delictiva que operaba en varias ciudades del país fue desarticulada durante el operativo Fortaleza 225. Se realizaron varios allanamientos en Cuenca y Azogues. Además, cinco personas fueron detenidas. Se los acusa de robos a domicilios. No se trata de ventas del Virgen Negro, sino de la presentación de múltiples evidencias encontradas en el operativo Fortaleza 225, desarrollado por unidades de inteligencia de la OIAD en siete allanamientos efectuados en distintas ciudades del país, especialmente en la capital Azuaya. Se articula una banda delincuencial que venía operando en estas zonas, perjudicando a la colectividad. En los lugares intervenidos donde pernotaban los aprendidos, en Cuenca, se encontraron desde relojes hasta vehículos. Todo ello producto de los robos a domicilios. Cuatro vehículos detenidos. Tenemos treinta relojes de diferentes marcas, treinta terminales de celulares, catorce televisores tipo plasma, cinco radios de vehículos, cincuenta monedas de colección, una computadora laptop, una computadora de escritorio, un lote de joyas. Cinco detenidos dejó esta operación que, según la policía, logró desarticular a una peligrosa organización que vaciaba domicilios. René Daniel A.S. registra nueve antecedentes penales, nueve por robo y registra veintiún procesos judiciales. Robert Ramón B.A., diez antecedentes penales. Francisco B.R., cinco antecedentes penales, cuatro por robo, uno por violación. Registra dieciséis procesos judiciales. Este grupo tenía dos modus operandi. Es una estructura y un grupo de personas que se organizan en esta ciudad, cometen ilícitos en esta ciudad y para despistar la acción policial y la acción investigativa se trasladaban a diferentes ciudades. El centro de operación de la presunta banda denominada Los Asanza era la capital Azuaya, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Ramírez.